Uy, me dio en todo el pezoncillo esa Uff Si que le llega Oh, me acaba de dar a mi Si no, mira, le paso por la derecha, si no le das es por un poquito Ay, si le di Si Acordaros, levantad la mano, para que no os vuelvan a dar No lo estabas viendo, eh Yo ya hace un rato Dios, la vi yo esa Uy, me dio Si, al ser blancas, blancas, no? Si, no es la verde Si, si, siéntate, tú ponte cómodo Uy, joder, petó en el árbol, macho Que pena de cargadores Si, una mierda Ah, te jodieron A ver, que acaban de cribillar a Juan, los de su propio equipo y todo Eso te pasa por infiltrarte, tras las líneas enemigas El error del novato Y con el sol por la espalda Ah, amigo Pillaron por la sombra Tienes el respango ahí, la bandera amarilla Ya, ya la veo Allá